Buenas noches, buenas tardes, buenos días, depende de en qué parte del planeta te encuentre. Buenas noches, hoy vamos a tener un gran concierto, una gran reunión de almas que se van a reunir a darle honor al gran maestro de la tradición maya, Tata Pedro Cruz y su familia, que han hecho el gran esfuerzo de mantener su tradición, su lenguaje, su cultura, su ciencia, sus matemáticas, sus vestidos, sus visiones, su cosmogonía, todo, se han encargado por miles de años de mantener este conocimiento vivo. Y Tata Pedro Cruz ha sido uno de esos seres que ha puesto toda su vida en favor de la gran tradición. Es el cuidador de la puerta maya, el cuidador de la palabra maya, de su conocimiento, etc. Entonces, esta noche, el gran músico Tito la Rosa del Perú, con un grupo de músicos y maestros de la tradición, que le van a hacer honor al gran Tata Pedro Cruz. Entonces, esta noche, este día, hoy, estaremos visitando con la música el corazón de la tradición. Tuve el gran honor, hace varios años atrás, de conocer al gran Tito la Rosa. Por muchos años, escuchaba su música en el avión, mientras iba en largos viajes. Era mi única forma de acortar mi viaje. Lo escuchaba mientras me iba a dormir. Lo escuchaba mientras leía. Escuchaba su música. En meditaciones, ceremonias, lugares de rezo. Siempre lo quería conocer y nunca se me dio, hasta que un día, él pasó por una estación de tren llamada el Golden Drum, en Brooklyn, en la ciudad de Nueva York. Es un centro cultural que ha sido desarrollado con la idea de traer las tradiciones a un lugar de conversación a donde la música, el teatro, las conferencias y todos los demás, ha sido bendecido allí, en este centro. Y allí nos conocimos con el gran Tito la Rosa. Entonces, él ha decidido esta vez, hacer este gran concierto en beneficio y en memoria del gran conocimiento de los mayas, especialmente el cuidador de la tradición, Tata Pedro. Ha sido muy hermoso compartir con Tito la Rosa en el sur, en alas de condor, con los queros, los mapuches, los chipibos, los incas, los hunicuin, los yawanaguas. Ha sido simplemente un proceso enriquecedor que Tito la Rosa une todas estas tradiciones a través de su música. Como yo le llamo a Tito, él es el rumi de la música inca. El poeta, el poeta, que nos trae la palabra sagrada a través del sonido. Entonces, gracias Tito la Rosa por ofrecerse a hacer este homenaje al gran maestro Tata Pedro Cruz. Nosotros, esperando de que todo sea de armonía para todos, sabemos que va a ser de mucho beneficio para el mundo. Y le damos las gracias por ofrecerse a hacer este concierto y por ofrecerse a compartir su regalo musical. Entonces, disfruten del bufé. Tito la Rosa por ofrecerse a hacer este homenaje al gran maestro. Tito la Rosa por ofrecerse a hacer este homenaje al gran maestro. Tito la Rosa por ofrecerse a hacer este homenaje al gran maestro. Tito la Rosa por ofrecerse a hacer este homenaje al gran maestro. Tito la Rosa por ofrecerse a hacer este homenaje al gran maestro. Tito la Rosa por ofrecerse a hacer este homenaje al gran maestro. Tito la Rosa por ofrecerse a hacer este homenaje al gran maestro. Tito la Rosa por ofrecerse a hacer este homenaje al gran maestro. Tito la Rosa por ofrecerse a hacer este homenaje al gran maestro. Tito la Rosa por ofrecerse a hacer este homenaje al gran maestro. Tito la Rosa por ofrecerse a hacer este homenaje al gran maestro. Tito la Rosa por ofrecerse a hacer este homenaje al gran maestro. Tito la Rosa por ofrecerse a hacer este homenaje al gran maestro. no ya me acabo las que arranca y ahora me pongo la suma y ahora para la junta y ahora para la junta ahora y y ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 Cierra el Maestro Benito con un rezo de nuestra tradición para el Maestro Tata Pedro, para los hermanos de Golden Draw, para el Maestro Manuel Sufilo, para todos los líderes. El Maestro Tata Pedro, para los hermanos de Golden Draw. El Maestro Tata Pedro, para los hermanos de Golden Draw, todo el Meo. 6. componentes de la tierra 7. Tras esta tierra 8. Trabajando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que han ofrecido su tiempo gratuitamente para beneficiar este concierto en el nombre de Tata Pedro Cruz. Entonces, espero que contribuyen porque esta contribución económica se le dará a la familia para que puedan seguir apoyando a la familia en este proceso difícil por el cual están pasando y en el cual sabemos que económicamente cuesta mucho. Entonces, le damos la gracia de nuevo a Tito La Rosa y a los músicos desde nuestra alma del norte al sur. Decimos gracias.